El 18 de septiembre celebramos a San José Cupertino. José nació en 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran muy pobres. El niño vino al mundo en un cobertizo porque el padre, que era un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de la casa, la hipoteca de la época, y se le habían embargado. Para colmo, el padre murió, siendo el niño aún pequeño, y la madre hizo todo lo que pudo con lo poco que tenía. A los 17 años pidió ser admitido en los franciscanos, pero no lo admitieron. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y allí fue aceptado como hermano león. Pero después de ocho meses fue expulsado porque era muy distraído y muy débil. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo, que era rico, pero él declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Después de todos los ires y venires, José terminó con un pariente franciscano que lo tomó como un mandadero para hacer los recados en el convento de los padres franciscanos. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie se había ni imaginado. Primero lo pusieron a trabajar, después de estudiar, y al final fue ordenado sacerdote en 1628. Gracias a su esfuerzo, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados donde nadie pudiera hablar con él, pero la gente descubría dónde estaba y corría hacia allí para poder encontrarse con él. A los que le consultaban problemas espirituales les daba siempre un remedio. Rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. Murió el 18 de septiembre con 60 años y resulta que es uno de los patronos de los estudiantes. Pues te espero mañana de nuevo aquí en Dios de Siste V.